En algunos, vuelve y se repite otros pasos. ¿Sí me entiendes? Por ahí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aplicamos, alentamos. ¿Viste movimiento en círculo detrás de la oreja? ¿Dónde sería? ¿Detrás de la oreja? ¿Debe? ¿No? ¿Por el índice? ¿Con esto? Aquí toda la manita. ¿Y debajo de las orejitas? Uno, dos, tres. ¿Sí? Sí, sí, es como es. Dios, no me relaja de una. Dice, pues, es plural, ¿es como en lo plural es así? ¿Este le pasa así por toda la cara, no? Es una plural especial, miren. ¿Sí? Empieza aquí. Así. Miren. ¿Sí? Suavemente. Suave. Lo estoy repitiendo para que vean. ¿Entre aquí? Sí. ¿Entre aquí? Dice. Ahí dice, turaje empezando en la frente al término. Ahí explica cómo es el turaje. Tercero, petrizaje en frente, dedos juntos, yema de dedos. Frente, dedos juntos, yema de dedos. Nunca lo va a hacer un petrizaje aquí de azul. Tenemos un petrizaje exábilmente con los demás dedos. Un petrizaje exábilmente con los dedos separados. ¿Sí? De dos juntos, petrizaje. Entonces, aquí un petrizaje es un amasamiento. Después dice, petrizaje frente con los dedos separados. Yo puedo hacer esto que hice ahorita con estos o con ellos. ¿Sí? Con estos o con ellos. Ahí te dice separados. Currar o con ellos. ¿Sí? Bueno. Parten como de la mitad. Y siguen. ¿Tres veces? ¿Sí? Para hacerla así. ¿Les queda claro ese? Expresión. El epluraje así. Petrizaje. Así con dedos juntos. O petrizaje con dedos separados. Listo. Si queremos, podemos calentarme un poco la mano con la cremita o también aplicar un poco así. Aquí sí se puede. Sí, porque no se hace y no le va a chorrear así como si fuera la salita aquí. Verán las papas. Bueno. Dice ahí. No. El quinto es punto de presión. Entonces, ver el dibujo. Y si no estaba el dibujo hecho, entonces, ¿cómo íbamos a saber? Pero ya lo hicieron. Sí, entonces dice punto de presión. Uno, uno. Entonces, voy a hacer tres veces presión. Si quiero con esto, si tengo más fuercita, pero tampoco que le vaya a oler al paciente pues que no quiera ni volver al masaje. Uno. Uno. ¿Con rotación? Dos. Tres. Punto. Uno, uno. Dos. Tres. Dos, dos. ¿Sí? Tres, tres. ¿No ahorita? Tres, tres. Uno. Dos. Tres. ¿Cuál sigue? ¿Cómo le llaman? ¿No? ¿Cómo le llaman? ¿Miren? Sí. Uno. Aquí duele un poquito, pero... Tres. Punto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Dice punto. Cinco. Cinco. ¿Cómo le llaman? Los heteros. ¿No? Cinco más. Cinco más. ¿Qué es? Encuentra aquí, ¿sí? Sí. Los huequitos. Miren los huequitos, ¿sí? Cinco más. Uno. Dos. Tres. Sigue. El baño. El baño. El baño. Sigue. Uno. Dos. Tres. ¿Sí? Tres. Seguimos. Aquí. Incisión del maxilar. Oído, ¿sí? Uno. Dos. Tres. Punto. Ocho. Debajo. ¿Sí? ¡Ay, sí! Detrás. Detrás. Dos. Tres. Sigue. ¿Qué? Paciente está ahí. Uno. No lo voy a estirar ni le voy a... Nada. Sí. Uno. Dos. Tres. ¡Qué rico! Y... ¡Nada, hermano! Porque se viene dando... Mirenlo. La línea es de espécie. Uno. Dos. Tres. ¿Qué punto es este? ¿Qué número? Dieve. Este. Nueve. Seis. Seis. Siete. Cinco. ¿Me están seguros? Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Siete. Ocho. Uno. Muy bien. Espero que se aprenden. Espero que se aprenden. Dicen después, cuando yo le haga los puntos de presión, petrizaje en cenas en círculos. Entonces, cojo así. No, señores. Es de esta forma. Suavemente. Suavemente. Ese es el petrizaje en círculo en ciencia. después dice petrizaje empezando con la piel bajar alrededor del oído y terminar atrás entonces me dicen petrizaje esto si entonces bajo termino atrás si me devuelvo aquí atrás ¿queda claro eso? ahí está todo especificado después dice petrizaje de párpados recién ocular en círculo entonces ¿cómo será que se hace? mira suave ¿se acuerdan de así hacíamos el de aquí? para recorrer yo idea depende de la parte de tratar pues aquí se hace petrizaje imaginen haciéndose petrizaje ahí alrededor de los ojos no hay que ver no ni se piensa bueno dice ahí es un daño ¿cómo se hace? con los dedos con los dedos con los dedos ¿sí? ¿sí que nunca hago esto? porque si hago esto le bajo los músculos de la cara entonces se va a deshacer más rápido entonces miren como hacia arriba en esta parte ¿sí? dice ahí petrizaje nariz pómulo hasta el marxil inferior aquí de esta forma pues la forma de la nariz ¿no? y acá ya le puedo manejar la frijada y sigue el plural sigue un petrizaje en general con yema de dedos sigue ahí rotación o cuesta invertida ¿cómo era? mira ¿sí? rotación opuesta invertida háganle el ejercicio ahí a ver háganle el ejercicio con la mano que están practicando ¿listo? percusión entonces voy a coger así no entonces es percusión y presión en lados faciales les voy a hacer eso 12 con la mano ¿sigue? dice ahí presión entonces acabo el punto la 2 parcial 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Estimulo? Un poco no va a dejar ¿Queda claro el de la cara? Sí Vamos a seguir con otro En la parte de abajo está Masaje en la cabeza Parte superior Sí, en esta parte Miren, miren, hemos acabado ¿Cómo es que es el orden del masaje? Muy claro